saludos nosotros somos la familia recio saludo para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentren mi gente mucho respeto mucho respeto para todo centroamérica sudamérica el calibre el caribe y toda europa todos los suscriptores que nos miran de todos estos países bueno mi gente hoy si hoy tenemos otro vídeo muy diferente es un vídeo que es un poco sentimental para mí hoy vine al cementerio vine a visitar a mi hermano mi hermano mi hermano mayor murió en el año 1989 de la edad de 15 años él falleció solamente hay un poco un problemita que aquí en república dominicana tienden a enterrarles muertos arriba de otros muertos y de otros muertos y de otros muertos voy a tratar de encontrar la cruz de mi hermano voy a tratar de que él mismo me dé la luz de que yo pueda encontrarla para yo poder hacerle un memorial a nombre de mí y mi familia que somos el mismo apellido que él tiene apellido recio yo quiero mucho a mi hermano él lo sabe papá dios lo sabe que yo hasta ahora todos los días todos los días yo hablo con él espiritualmente y así esto todos los días y es yo sé que él es un protector mío y protector de mis hijos y de todo lo que está a mi alrededor vamos a entrar ahora aquí el cementerio y le vamos a dar un pequeño tour para que ustedes vean la diferencia de los cementerios y de estas cosas yo sé que en otros países quizás es igual pero ya la persona que venga afuera en eeuu saben que allá esas cosas son bien high class pero aquí bien organizado aquí es yo te sabe todo un país de tercera guerra mundial y vamos aquí a llevarlo con todos nosotros la familia recio mucho la república dominicana mucho respeto para todos ustedes y vamos vamos a encontrar aguario aquí está el cementerio municipal estamos entrando y vamos a ver si encontramos aguario aquí algo muy muy triste pero vamos vamos a ver qué encontramos aquí miren cuántas ciruelas tiene esta mata aquí mismo en el cementerio wow esta se la sombra se la sembraron a un difunto para quien sea que está esta mata sembrada le pido permiso para comerme una ciruela esto es algo que tengo años muchos años que no como esta cosa y miren mucho en el piso también hay muchísima lo encontró mami lo encontró Victory wow wow y que no me encontráo para libro y gente ya que me dijo algo me dijo me la camino por aquí yo vi esa cruz yo vi esa cruz y la vi y le vi la letra oscura y déjame yo ver el nombre y vi una vez esta es la cruz de mi hermano mi hermano que en paz de cáncer que murió a la edad de 15 años se ve un poco no se ve se ve míralo ahí si se ve y se llamaba guarionex recio falleció del 13 de diciembre del año 1998 1989 a 1989 a la foto que estaba ahí ya te saben qué tanto que le ha llovido encima lo encontramos encontramos ahora yo le prometí yo prometí yo prometí que si yo encontraba esta tumba yo le iba a ser un memorial como ustedes pueden ver tiene más cadáveres alrededor si miren ahora no sé cómo yo podría averiguar cómo yo puedo sacar el ataúd para sacarlo aparte de hacerle un nicho como dicen acá un memorial para él pero si dios quiere y la virgen permite yo sé que miren ya lo más importante era esto yo le ofrecí a una persona creo que fue cuánto fue cuánto era el recibo de lo que me enseñó 36 mil alguien me dijo no papi si encontraba la cruz de mi hermano yo le iba a hacer un obsequio de 36 mil pesos dominicanos solamente por encontrar la cruz llamé y me dijeron que han andado el cementerio entero y que no han encontrado nada y mire nosotros vinimos en menos de 10 minutos menos de minuto no yo ella que mi esposa la encontró y ella fue la que me recordó hoy de que fuéramos al cementerio para que tú veas la cosa yo vi esa crua y yo le vi porque él dijo que la letra estaban negras y yo la vida de ahí algo me dijo vea y vea y algo me dijo vea y vea y cuando yo vi recio yo dije ya le encontré ramona cruz ramona cruz que mi madre que vive allí en eeuu encontré la tumba de guardia la encontré yo ya que él fue que la encontró primero por la encontramos juntos porque estamos todos aquí ya le encontré si yo quiere le voy a hacer algo aquí para él voy a tratar de conseguir a alguien desde hoy para traerlo para que me haga algo bien bonito de reconocimiento y que se vea su nombre en grande porque él es de la familia recio y la familia recio tiene que ser la familia recio por eso yo soy como yo soy como ustedes me ven detrás de la cámara con mis hijos porque mi hermano mi hermano falleció a la edad de 15 años mi hermano murió de una manera muy muy cruel y yo yo he sufrido esto desde el año 1989 hasta ahora porque es algo que no se me ha borrado de la mente son cosas de la vida y del destino pero yo siempre estaré aquí para mis hijos todo el tiempo ahora y hasta cuando sean grandes sean viejos yo siempre voy a estar ahí para ustedes mis hijos encontré la tumba de mi hermano ahora voy a salir a comprarle un poco de flores y velones para ponérselo acá para entonces averiguar ahora con quien me le puedo hacer aquí esto aquí en cemento y hacerle una cruz en memorial para él algo bonito algo bonito de parte de nosotros la familia recio para hacer una cruz grande más grande que se vea el nombre del bien y vinimos ahora a este es un vivero a la floritería quiero adquirir unas plantas productos flores para yo sembrarla encima de la pequeña tumba que ustedes dieron donde está mi hermano le voy a hacer una cruz nueva que se resalte con su nombre si dios quiere ya hoy voy a empezar a hacer la diligencia de cómo puedo resolver esto lo más rápido posible y a ver si puedo ese mismo cuadrito de ahí hacérselo en cemento y hacerle unas decoraciones a nombre de nosotros que somos su familia las familias y esa es una de las plantas que mami le cogió para la tumba de guarionex miren qué linda la escogí con mucho amor y mucho cariño para guarionex de parte de la familia recio miren cuántos animalitos bonitos eso aquí le dicen gallo kikri kikri son muchos y ahora le voy a mostrar un poquito de los gansos aquí le vamos a echar un poco de maíz a todos los animales para que ustedes vean como la familia recio para todos los que son suscriptores de nuestro canal que cada vez que yo pongo cualquier cosa de gallina y gallo que lo que primero dice que son para sopa estos sí son para sopa para comer lo que son de pelea no son para comer miren qué chulería miren qué hermosura y siguen llegando y siguen llegando y eso es un poquito de acá de la república dominicana nosotros la familia recio ahí están le estamos dando saludos a todos los suscriptores mundialmente del país que sean de parte de nosotros la familia recio muchas bendiciones para todos ustedes los que chequean nuestros vídeos nuestro canal y recuerden siempre que todos los vídeos que grabamos lo hacemos con mucho entusiasmo y mucho y mucho mucho amor para ver para dedicárselo a todos ustedes y compartirlo con ustedes de todo corazón bueno aquí estoy en el lugar donde venden las plantas este joven que te ve ahí fue el que se encargó de ayudarme a escoger la mata ya que él es que tiene la experiencia y sabe cuáles son las matas que duran más y la que van a parir rápido y yo quiero que él le mande un saludo a todos ustedes allá detrás de la cámara todo para la familia recio el vivero de la unión en eso de rosario muchas gracias jefe por ayudarme gracias miren esa crianza de pavo mi gente para comer pavo eso si es un bueno guisado ahí están la yuca subiendo ya pronto a comer yuca con pavo bueno tengo algo para mostrarle a todos ustedes suscriptores estamos en el cementerio y miren con quién nos encontramos en el cementerio ya ustedes saben la vaca andan comiéndose la mata de las flores que le siembran a los muertos bueno hay dos o tres ya ustedes saben eso no es para que no es que se lo estoy contando es que ustedes lo están viendo con sus propios ojos en el cementerio aquí están los resultados los resultados de la tumba que le mandamos hacer de todo corazón para mi hermano guarionex recio para no mentirle nadie sabe aquí que esto está aquí me da pena decir esto pero mis familiares por parte de padre que son él y yo somos hermanos de padre pero mi madre fue con los críos de los 5 años hasta los 15 años ninguno de los miembros de la familia han venido aquí al cementerio y ellos no saben donde está la tumba de mi hermano y miren yo vine de Estados Unidos con mi familia y vinimos aquí y Jacqueline fue la que la encontró pero yo siempre tenía la memoria de que donde era miren desde el 1989 hasta ahora y vinimos directamente aquí y encontramos la tumba de mi hermano guarionex recio le compramos todas estas flores estas matas para para que se pongan bien bonitas guario se llama guario guario aquí estoy hoy me puse mi cadena del gallo como le he explicado a ustedes no se sube ahí a mí me gustan los gallos gracias a él él me regaló un gallo cuando yo tenía 9 años él me regaló un gallo cuando yo tenía 9 años y de ahí para acá yo soy amante a los gallos de pelea porque yo le espérate yo le ofrecía su memoria que mientras yo esté vivo yo siempre voy a tener un gallo en su memoria voy para el coliseo ahora hoy vamos a jugar el gallo que me tiene Dani Cava Ready hoy vamos para el coliseo hoy me puse mi cadena antes de venir para de ahí para el coliseo me lo puse para venir aquí a visitar a mi hermano miren que linda le quedó la tumba muy bonita muy linda muy hermosa muy linda gracias a papá Dios gracias a papá Dios siempre que me da la luz de dejarme lograr las cosas que yo quiero hacer esto era algo que yo lo tenía planeado en mi cabeza desde hace mucho tiempo pero ahora en este viaje gracias a él lo pudimos lograr quiero quiero darte la gracia guario darte la gracia porque yo sé que tú siempre estás a mi lado porque yo sé tú sabes que yo siempre tengo comunicación contigo hablo contigo todos los días siempre te pido que me proteja que proteja mi negocio mis hijos a mi familia especialmente mis animales que tengo ahí en la barbería porque los tengo en memoria de ti que es mi gallo y la gallina y todo lo que sea pollo son siempre en nombre tuyo gracias y tú vas a ser mi hermano por siempre porque yo todos los días hasta ahora yo hablo con él espiritualmente yo hablo con él y seguiré hablando con él porque él es para mí como quien dice mi orgullo en esto de los gallos porque por él es que a mí me gustan los gallos de pelea así que ya te saben mi gente esta es una historia un poco triste pero para mí es una felicidad porque pude lograr de hacer algo que yo tenía planeado desde hace muchos años y lo pude lograr ahora en este viaje aquí como ustedes ven ese es su nombre ahí está señale con la lucha guario next recio miren que linda están sus flores guario esta rosadita mire que linda porque me gusta el color rosadito moradito esto tan bonito también esa le cogí yo esa le cogí que su sobrino esa le cogí yo esa le cogí yo así que ya ustedes saben gracias gracias a ti Dios me dejaste lograr también lo que yo quería hacer memoria para mi hermano y este mensaje va para mis otros familiares que van a ver este video yo sé que a ustedes le van a dar vergüenza que yo tuve que venir de Estados Unidos para poder encontrar la tumba de mi hermano ni mi propio papá que es mi papá sabe donde está la tumba de su hijo pero son cosas de la vida y yo quiero demasiado a mi hermano aunque él no esté en la tierra pero yo lo quiero tanto porque yo siempre hablo de él hablo de él y todos los días en mi peluquería alguien me pregunta que quien es ese que está en la foto ahí porque yo tengo gallo en la peluquería y tengo que decir la misma historia todos los días todos los días y para mí es un placer decirle la historia y ser aguerazis por siempre así que ya ustedes saben desde aquí afuera desde el cementerio de Sosúa nosotros somos la familia Recio en todo corazón mi gente esto es algo que para mí me siento más que el presidente gracias espérate activo y aquí está miren esa es mi cadena del gallo voy rumbo al coliseo gallístico a pelear el ejemplar nos vemos